Me siento muy contenta hoy. Hoy me siento más contenta que nada, porque no fue el resultado que me esperaba. Fue muchísimo mejor, la verdad. Quedé en octavo y pasé mi marca personal. Y yo creo que al saber que era mi última participación aquí en París, dije, ok, en el disco se dio buen resultado. Ayer venía por pasar a la final, pasar a lo que pasara, pero pasar a la final. Y hoy dije, ya estoy en la final, es mi última participación, a dejar el corazón aquí. Traté de relajarme, porque no estresarme. Y la verdad, pues el resultado se dio mejor de lo que esperaba, vuelvo a decirlo. Y pues estoy muy feliz, la verdad. Competir con 12, pues sí, es como más cañón, ¿no? Y quedaré en un octavo. La verdad, desde ayer, que fue la semifinal, que éramos 16, y entré a la semifinal, porque este es de las mejores ocho, pasan directo, y las otras ocho competimos ayer en la semifinal. Entonces, primero que nada era brincar esas ocho, que eran los 16 éramos, y lo logré. Entonces, hoy éramos 12 en la final. Entonces, yo sí le digo, me dije, yo ando ya en la final, puedo que quede en 11, 12, pueda que ser, ni en mi ranking como estoy, y pues no, o sea, quedar en un octavo de 12, la verdad, que es increíble, la verdad. Lo que viene es, ahorita, disfrutar, ¿no?, el resultado. Pero llegando a México, yo creo que darle, porque esto aquí, esto no es todo. Prepararnos, tenemos cuatro años todavía para los próximos Juegos. Entonces, darle más duro a los entrenamientos, mentalmente, psicológicamente, para volver a ir a otros Juegos, y por qué no, a lo mejor, acercarnos más al Podium. Entonces, viene un gran trabajo regresando a México.